El manejo de la ansiedad Sano mentalmente y sobre todo activo mentalmente Temas como la inteligencia emocional El desarrollo de la autoestima El manejo del estrés Las habilidades sociales Se ha investigado que las personas Cuando estamos en un ambiente de habilidades sociales Segregamos Segregamos sustancias bioquímicas Que nos permiten estar bien y controlar el estrés Una persona que está en un ambiente no saludable Segrega, por ejemplo, el famoso cortisol Que es la hormona del estrés Pero cuando tú estás en un ambiente donde Alguien te escucha, alguien te comprende Alguien te enseña, alguien te motiva Alguien te da responsabilidades Se ha investigado que Mejora tu inteligencia emocional Tiene sensación de satisfacción Y tiene más felicidad en el trabajo Y ojo, no te quieres ir a tu casa Quieres seguir produciendo La moderna psicología organizacional positiva Que le comenté Está descubriendo muchísimas cosas Lo escucho y digo O sea, no solamente en el tema de la tecnología Hemos avanzado a pasos agigantados Así es Sino también en la psicología moderna Así es, porque la neuropsicología Yo me acuerdo Yo estaba, claro, estaba joven Hace 30 años atrás Más o menos Efectivamente, se hablaba del tema del estrés Y punto Era el estrés separar a quienes estaban estresados Y quienes no Pero esto va más allá Claro Por ejemplo, estimular la creatividad Tu pensamiento creativo Anula tu estrés Tienes un estrés positivo Y el estrés positivo es estar motivado Querer hacer cosas Lo que hoy día en psicología se llama Y hay la palabrita Ya entro Como la autoestima en los 80 Estar flow Hoy día todos tenemos que estar en el trabajo Flow